Muchas gracias NRM Comunicaciones presenta Enfoque Con Martín Carmona Enfoque para poner las cosas en claro Hola que tal, muy buenos días Me da mucho gusto saludarlo Ya son las 6 de la mañana en punto De este viernes 26 de diciembre del año 2008 Les saludo, soy Martín Carmona A nombre de Leonardo Curcio Titular de esta primera emisión de Enfoque Bienvenidos, bienvenidos a las noticias Esperamos que haya tenido excelentes fiestas navideñas Que haya pasado una noche buena Pues con mucha salud Con muchos festejos Con mucha comida por supuesto Y también con muchos regalos Y la Navidad que haya descansado Que haya aprovechado para recuperarse Y hoy que se integra al igual que nosotros A sus actividades normales Bueno, aquellos que están laborando Por alguna circunstancia Y los que están descansando Bueno, pues que sigan, sigan descansando Recuperándose y aprovechando Estas festividades navideñas Y prepararse ahora para lo que viene Que es la celebración del fin de año De este agonizante 2008 Y darle la bienvenida al 2009 Aprovecho para recordarle Si no ha cumplido usted sus propósitos Que hizo en enero del 2008 Bueno, pues todavía tiene una semana Para ponerse al corriente Y hacer la lista de lo que viene Para el 2009 Nunca está de más planear Nunca está de más concluir Lo que se ha dejado pendiente Sol Rivera, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola Martín, muy buenos días Buenos días a nuestros amigos Felicidades de nuevo Pues me uno a ti Martín Espero que se hayan pasado muy bien Y bueno, pues hace frío Y va a seguir el frío Así que les recomendamos Que se abriguen bien Tenemos ahora 8 grados La temperatura ambiente Aquí en la zona de Santa Fe Se espera una mínima de 4 Una máxima de 23 Aquí en la Ciudad de México En los estados del noroeste Y norte Va a dominar el cielo Medio nublado Con lluvias Temperaturas frías Atempladas Y potencial de nieve O agua nieve Esto es originado Por el frente frío Número 21 En Sonora 4 grados La mínima 26 la máxima El cielo va a estar medio nublado En Michoacán 5 La mínima 26 la máxima Cielo despejado Al igual que en Tamaulipas 15 la mínima 30 la máxima En Aguascalientes 2 grados La mínima 23 la máxima Y por último En el Estado de México Un grado Bajo cero La mínima Y 23 la máxima El cielo va a estar despejado El día de hoy Martín Pues muy bien Sol Rivera ¿Tú sí pudiste cumplir Tus propósitos De este 2008? Pues sí, sí No todos ¿En qué porcentaje digamos? Digamos que en un 70% ¿Tú? Bueno, yo así en un 90% Un 90% Bueno, pues Y ya estoy preparando Los del 2009 Así es, hay que prepararlos Y bueno, sobre todo cumplirlos Y echarle muchas ganas Ya estamos terminando el año Pero ya que empieza Vamos a empezarlo con muchas ganas Y tienes una semana todavía Así es, tenemos una semana Para seguirnos preparando Para completar eso que te falta Bueno, pues Vamos a ir con las noticias Con este resumen informativo Que le hemos preparado Y tiene que ver con Laura Zúñiga Wizard En Miss Sinaloa 2008 Que ahora es en Miss Crimen En 2008 Y también de Ángel Orlando García Urquiza Presunto operador del cártel de Juárez Y otros seis detenidos Los cuales continúan declarando En la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Aquí en la Ciudad de México Y ellos fueron detenidos En días pasados Allá en la Ciudad de Guadalajara Y ahora en la Ciudad de México